Estamos en cuenta esta mañana, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que el desempleo había llegado al 7.7% en el primer trimestre de este año. A partir de estas cifras, se proyecta que más de 1.700.000 personas han sufrido falta de trabajo durante este periodo. Nada, es importante siempre analizar y entender cómo son las cuestiones más allá de los números. Y para eso estamos conectados con Juan Pablo Costa, gente amiga del CEPA, donde los datos revelados a través del INDEC para 31 aglomerados urbanos muestran que, como te decía recién, en relación al 6.9% del año pasado, ahora estamos en el 7.7% de desocupación. Juan Pablo Costa, Raúl Vázquez, estirados, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, gracias por estar del otro lado. Nada, complicados estos números, ¿no? El dato que ha publicado el INDEC muestra un alza que, si bien no asusta y no es urgente, muestra un elevado índice que de a poquito va creciendo, de la mano de la recesión y de una cuestión económica también complicada, ¿no? Hace mucho tiempo el trabajo parecía no ser un problema, hoy empieza ya a estar en la agenda, ¿no? Sí, porque básicamente lo que se observa es un primer trimestre con un incremento de casi un punto respecto al primer trimestre del año anterior. Hay una aclaración, si se quiere, metodológica. Muchas veces en análisis se hace, corresponde hacerlo con el mismo periodo del mes anterior por una cuestión estacional, ¿no? A veces los niveles de empleo pueden tener ligeras variaciones por un tema estacional. Pero en realidad está bien hacer de las dos formas, ¿sí? Cuando uno analiza respecto al primer trimestre del año anterior, como bien decías vos, había dado 6,9, ahora 7,7, con lo cual ahí es casi un punto de diferencia. Es bastante, aclaro, además digo que aumenta un punto. A veces uno está acostumbrado a manejar otros porcentajes. Sí, te pones a pensar en inflación y esto es nada, pero digo... Exacto, exacto, pero esto es otra cosa, es otro tipo estadístico, un punto es bastante. Ahora, si vos lo comparás con los últimos meses del año pasado, del 2023, el aumento es aún mayor, porque durante 20, 23, la desocupación fue bajando. Y nosotros recién hablábamos de comparar con el primer trimestre. Claro. Y el de cómo evoluciona, de hecho, termina en, lo digo en memoria, pero cerca de 5,7. Claro, ahora así serían dos puntos. Por debajo de 6. Claro. Sí. Y ahora vos ya tenés 7,7, con lo cual tenés 400.000 puestos de trabajo menos que el último trimestre del año pasado. Todos los indicadores, además de esto, digamos, más allá de estrictamente la tasa de desocupación, tenés todos los indicadores que quedaron mal en este trimestre. La tasa de actividad que subió, es decir, hay más gente buscando. La tasa de empleo que bajó, eso ahí te habla de una retracción fuerte del mercado de trabajo, porque la tasa de actividad sube, significa que hay más gente o trabajando o buscando, porque los desocupados son parte de la población activa, pero al mismo tiempo baja la tasa de empleo, con lo cual ahí eso te indica que hay menos gente trabajando, pero más gente buscándose. Entonces, bueno, todos los distintos indicadores que vos tenés de subocupación y demás, en este trimestre dieron mal, por lo tanto, bueno, un poco inesperable, porque estamos en un contexto de fuerte recesión. Bueno, ahora la discusión es qué va a pasar con el resto de la... A ver, hay dos discusiones. Primero, qué va a pasar con el resto del año, porque acá estamos hablando del primer trimestre, que fue un trimestre muy mal, obviamente, en materia de actividad. O sea, seguimos estando mal, pero ya, digamos, más estabilizados. Y la otra discusión es, bueno, esto puede empezar a generar también un problema más del tipo, si se quiere, político, al gobierno, en materia de expectativas. Claro, cuestión social, ¿no? A ver, claro, porque hasta ahora, digo, en los últimos años, si se quiere, vos tenés un problema importante que eran los salarios, ¿no? O sea, tenemos bajos salarios, bueno, y eso era un problema. Ahora, si hay algo que no era un problema, era la desocupación, porque la verdad que venía estando en niveles bastante bajos. Sí, sí, es verdad. Bueno, ahora, a partir de ahora, los salarios no se han recuperado, pero se puede sumar un nuevo problema, que es la falta de empleo. Y es un problema que, en todo caso, si se consolida, digamos, este aumento de la desocupación, y, de hecho, si sigue aumentando, además es un problema que difícilmente es achacable a otra gestión, ¿no? Porque es algo nuevo, con lo cual ahí me parece que también puede convertirse con el tiempo, digo, en un problema... Igual le van a echar la culpa a diputados, le van a echar la culpa a los senadores, despreocupate que eso se lo van a sacar encima, como hacen todos, ¿no? El tema es qué tan efectivo es, ¿no? Echar culpas cuando es un problema que claramente, digamos, surge durante esta gestión. Tal cual. Juan Pablo, desde tu experiencia, y tal vez inclusive haciendo memoria, ¿cuándo empieza a ser realmente un problema grave, grave, grave? Después del 10, después del 12, yo recuerdo que hoy hemos vivido, bueno, hemos llegado a un 20, 20 y pico por ciento en las peores épocas de este país, hablo de 2001 y demás. Sí. ¿Cuándo empieza a ser un problema grave, grave, grave? O cuándo alarmarnos, ¿no? Hay dos puntos. La alarma tal vez empiece cuando lleguemos al 8, 9, 10, no lo sé, y lo grave es cuando pasemos los 12, 15, ¿cómo es eso? No, no, no hay, a ver, no hay un número estricto con el cual alarmarse. Es una combinación, en realidad, uno hasta acá en análisis compartimentado, digamos, pero es una cuestión, uno debería en realidad combinar todo lo que es el análisis en el mercado laboral con los análisis, con el análisis del nivel de salario, ¿sí? Claro. En este caso te da todo mal, entonces el problema, porque los salarios están mal y el nivel de empleo también está mal, porque obviamente el nivel de actividad está mal, y entonces en general cuando el nivel de actividad está mal, el resto da todo mal. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque vos podés tener contextos de, por ejemplo, te digo, en los 90 pasaba, salarios relativamente buenos y una desocupación creciente, ¿sí? Eso te generaba una brecha en el mercado de trabajo, en la clase trabajadora, digamos, entre los ocupados y los desocupados, porque, digamos, que los desocupados, bueno, eran muchos, pero los ocupados estaban relativamente bien, subrayan relativamente, porque esto también dependía mucho de qué sector y demás, pero digamos que eran salarios relativamente aceptables. Después vos tenés otros contextos, donde por ahí tenés baja desocupación, pero al mismo tiempo tenés bajos salarios, ya, recién hablábamos de eso, y entonces, digamos, se hace como menos sostenible también esa baja desocupación, menos tolerable, y, o sea, hay una percepción en donde hay una necesidad de incrementar los salarios. En realidad, a ver, en la medida que la desocupación siga subiendo, se va a convertir en un problema, de hecho, hay muchos analistas más cualitativos, ¿no?, los que hacen poco grupo, los que hacen encuestas y demás, que dicen, ya venían diciendo, ¿no?, ahora, desde hace unos meses, que la desocupación está empezando a salir cada vez más como una de las principales preocupaciones en la falta de empleo, ¿sí? Que eso no se, digamos, en las encuestas, en los pocos grupos que se venían haciendo, no salía nunca. No, no, tal cual. Pasamos de la inflación y la inseguridad, ahora estamos hablando un poquito más de la recesión. En la inflación se llevaba siempre todos los puntos, y ahora un poco menos el fenómeno de la inflación y cada vez más el fenómeno del empleo, porque obviamente, a ver, la inflación es un problema, todos lo sabemos, pero una cosa es tener un trabajo y que se cueste ya a la fin de mes, y otra cosa es directamente no tener un trabajo en un contexto como este. Con lo cual, por eso digo, no hay un número, pero, a ver, es un... Si uno empieza a acercarse a los dos dígitos o superar los dos dígitos, empieza a ser un problema. Sí, los dos dígitos creo que en pandemia estábamos con dos dígitos, ¿no?, más o menos. Sí, 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 ahí fue un contexto. Ahora vos, fíjate, hoy estamos con el índice más alto de desocupación después de la pospandemia. Sin contar la pandemia, tenemos unos índices más altos. En realidad, ya veníamos cerca de dos dígitos a partir de la crisis del matrismo, o sea, a partir del 2018, con la crisis económica, recordemos, ¿no?, las correas cambiarias, digamos, todo eso de 2018, 2019, que fueron dos años muy malos en materia económica. Bueno, ahí ya teníamos una desocupación de dos dígitos. Eso se dispara a partir de la pandemia, pero luego comienza a bajar sostenidamente hasta llegar, hasta perforar incluso el piso del 6%, termina su mandato Alberto Fernández con una desocupación cercana a 5-7. Por eso digo, lo preocupante es que es una dinámica ascendente en un contexto económico que no es bueno, porque uno dice, bueno, ahora la economía se está recuperando, todo está mejorando, uno espera que esto mejore. Bueno, no, el contexto económico no es bueno, con lo cual en principio uno pensaría que en el segundo trimestre se puede incrementar aún más la tasa de desocupación. Juan Pablo, ¿y tenés algunos datos, o hay algunos datos respecto de las cuestiones de género? Digo, hay más, siempre, viste, se divide entre mujeres y hombres, ¿cuál tiene más o dónde más problemas respecto de la desocupación? Esta vez hay también datos en ese sentido, ¿no? Creo que las mujeres están un poquito más desocupadas, si se quiere, ¿no? Sí, en realidad la tasa de, a ver, la tasa de empleo, porque vos acá tenés, pero aquí lo busco, tenés distintos tipos de tasas, ocupación, desocupación, acá está, la tasa mayor de desocupación está efectivamente en mujeres, especialmente las más jóvenes, ¿sí?, de hasta 29 años, y en realidad en varones también, vos ahí tenés distintos niveles de tasa, tan cerca de dos puntos en la gran mayoría, es desagregado, digamos, o sea, es el 77, cuánto tiene cada franja etaria y cada género, bueno, ahí lo que más tiene son mujeres de hasta 30 años y, por otro lado, varones, casi igual, ¿sí?, cerca de 1, 9, de 2 hasta 2 puntos en casi toda la franja etaria, ¿sí?, de jóvenes hasta 64 años. Ahora, ahí lo interesante es ver también la evolución, ¿sí?, porque cuando uno ve la evolución ves que aumenta más en las mujeres, o sea, venía más bajo y en todo casi iguala, con lo cual hay un incremento más acelerado, digamos, esta tasa de inflación en el caso de las mujeres, que es algo relativamente habitual y especialmente a los jóvenes, o sea, los jóvenes verían con un, los y las, ¿no?, verían con un mercado de trabajo deteriorado, bueno, esto va a empeorar las situaciones. Claro, claro, claro. Se hablaba en el informe también, por lo que leí esta mañana, de 31 aglomerados, no urbanos, me imagino que lo más complicado, vos me dirás si es así, ¿no?, se estará dando conurbanos, Gran Buenos Aires y demás, ¿no?, ¿cómo es que sabes de eso? No, a ver, en general sí, uno habitualmente piensa que los conurbanos en general son los lugares en donde más golpea, ¿no?, la desocupación, la pobreza y demás, son sectores menos, no diría menos dinámicos en términos económicos, pero sí en este contexto, porque muchas veces son además las zonas más industriales, son más vinculadas a la construcción, que son particularmente sectores golpeados. Uno siempre piensa, ¿viste?, en Gran Buenos Aires en ese sentido, por la cuestión de fábricas y demás. Sí, 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 exacto, exacto, vos ahí tenés varios municipios muy industriales, de San Martín, Matanz, Samerlo, Perdón, Morón, bueno, algunos de la Avellaneda también, en algunos municipios, y después todo lo que es el sector de la construcción, que también es bastante dinámico, quizás no porque estén construyendo en esos municipios, pero sí porque tenés una cantidad, digamos, de mano de obra, de fuerza de trabajo, que residen en esos municipios y que trabajan en la construcción. Entonces, y como te decía, son dos sectores muy, muy golpeados, extremadamente, son los dos sectores más golpeados incluso. Industria y construcción. Industria, claro. Claro, como el sector de la construcción, con lo cual, bueno, obviamente esto va, impacta mucho más en esos sectores y en los conurbanos en general. Claro. Como bien decías, esto es, este estudio, digamos, es de 31 aglomerados, los principales 31 aglomerados urbanos, es prácticamente el 70% de la población nacional, o sea, es un estudio realmente bastante extenso que realiza el INDEC, que es la encuesta proveniente de hogares, es bastante significativo, solamente queda por fuera lugares rurales y población rural, que obviamente tiene otro tipo de dinámica y otro tipo de realidad. Claro, claro. Juan Pablo, has sido muy amable, nos has ayudado a descifrar un poco todo esto que planteaba el INDEC, y de alguna manera también nos has ayudado a alarmarnos respecto de lo que pueda suceder, pero por lo menos la idea de prestarle atención a esta cuestión, que como vos bien decías, en un principio la gente lo tenía medio un costado, y hoy la cuestión laboral empieza a ser ya un tema, así que bueno, habrá que estar atentos. Te agradecemos mucho por este rato. No, por favor, un gusto grande, un abrazo. Igualmente, viejo, gracias. Era Juan Pablo Costa, del CEPA, analizando un número que es complejo, que nos traía malos recuerdos, ojalá los argentinos seamos capaces, digo, de sostener y mejorar un poco estas cuestiones, ojalá desde el gobierno se nos ayude a esto.